Yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando y bailando me brotas Sí, vamos muy bien, bloque corto de 6, 7, 8 Quiero preguntarte caballero, mañana con tiempo argentino que van a hacer Mirá, vamos con una etapa muy fuerte que va a explicar por qué Dualde ayer cuando estaba hablando por el tema Venegas estaba tan nervioso Mañana los lectores de tiempo, espero que sean muchísimos, se van a enterar por qué Dualde estaba tan pero tan nervioso Firmas, sociedades, cuestiones comerciales ¿Hay algún título con la etapa de la revista 23 también, con la investigación que hizo 23 el fin de semana? Bueno, el periodista que la hace es el mismo, porque trabaja Carlos Romero en revista 23 y en tiempo argentino Lo que sacó la vez pasada, digamos, tiene que ver con una empresa tercerizada Que se supone que se dedica a controlar el trabajo esclavo y en realidad llega por vía societaria hasta Dualde Lo de mañana es una continuación pero es mucho más grave Caramba, estimado Félix, ¿alguna novedad importante respecto de las causas en las que estás trabajando de acá en adelante? Bueno, lo que estoy trabajando yo estamos entrando en la fase final del juicio por el Centro Clandestino de Vesubio Y en otras donde están trabajando colegas está ya terminando la causa por el Centro Clandestino de Detención Orleti Centro Clandestino de la SIDE y del Plan Cóndor Y también el juicio a Patti y otros en San Martín Está comenzando a fines de febrero en Capital Federal El juicio por el Plan Sistemático de Apropiación de Niños durante la dictadura Y también están comenzando algunos juicios en Mar del Plata De manera que es un año donde comienza con el final de grandes procesos y con el inicio de otros procesos muy importantes La otra vez que estábamos hablando sobre la causa nidera que instruye Villafuerte Ruso, juez federal de San Nicolás Llegó también la información de, por lo menos, tener cajoneado o pisada algunas causas vinculadas a derechos humanos Entre ellas la del cura Ponce de León, creo que es así Sí, fue muy complejo el proceso, digamos, de reinicio de las causas en la jurisdicción de San Nicolás Ahí mi colega Juan Murray, un fiscal muy tenaz y muy talentoso Este ha tenido que enfrentar una enorme pasividad de ese juzgado De hecho, con el asesinato de los militantes Cambiazo y Pereira Rossi, por ejemplo Sobre los fines de la democracia en el año 83 Y el asesinato del cura Ponce de León Son investigaciones que todavía están muy lentas Y estas mismas que han llegado a juicio Costó realmente mucho trabajo La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires Que impulsó esas causas, fue denunciante También puede dar fe de lo arduo que fue eso Muy bien, señores, vamos al corte, ya volvemos